¡Gol! Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Adrián Uribe. Quiero invitarlos a que vean el trailer de mi próxima película. Tuya mía, te la apuesto. Próximamente en todos los Cinépolis. Ojalá les guste. Y aquí estamos en el partido. Me la presto. Acaríciala. Agarra la pelota. Son los jefes en el terreno del juego. ¡Gol! No se te olvide que cuando Mariano Cárdenas ve a la selección mexicana, los chavos no pierden. Te dije que comprar los boletos desde hace tiempo por internet, no me hiciste caso, mano. Pues entonces así es la vida. Nosotros necesitamos una casita para nosotros. No sé cómo lo voy a hacer, mi amor, pero yo voy a conseguir ese préstamo para pagar completamente ese departamento. ¿Usted está muy seguro que van a ganar los gringos? ¡Golísimo! Tanto así como para hacer una apuestita. Yo tengo una buena lana ahorrada para el departamento que lo voy a comprar a los Dari. ¿Y de cuánto estamos hablando, eh? Si yo gano, me quedo con la lana y ustedes dos van de aquí. Órale, va la apuesta. Hice una apuesta de caballeros. ¡Tenemos que irnos! No, está muerto. Tú todavía estás pensando en irte al estadio. A ver, Poncho, yo hoy no dejo sola la selección. Muérase quien se muera. Perdón, tío. Para que mi tío pueda oír al partido. Híjole, ya están en los siglos. ¡Lo falló! ¡Lo falló! No pensé que la muerte de Pedro le fuera tan duro a Mariano. Y nos encontramos aquí, donde vieron por primera vez a la fiera Sanad de a patear. Yo quiero un hijo, los haré. Yo quiero un crack. Nueve domingo se garanteza el empate. ¿Cómo pueden embruquecerse tanto con un partido de fútbol? Mariano y Poncho Cárdenas. La policía está requiriendo su presencia. No podemos poner a aguantar a la abuela, no es que tiene la vejiga caída. A ver, la abuela ya tiene todo caído. Mi pasión es lo que tengo ya. No tenemos la guía caída. No tenemos la guía caída.